Va a haber oportunidad para eso, para poder decir, ya tenemos todos los médicos generales, que son tantos, ya tenemos a todos los especialistas, ya el abasto de medicinas, de medicamentos está al 100. Y algo que es muy importante, solo el pueblo puede salvar al pueblo. No se puede transformar sin la participación de la gente. Entonces, imagínense este programa o cualquier otro sin la participación de los ciudadanos. ¿Cómo podríamos darle mantenimiento a 11.000 centros de salud desde el gobierno? Desde el gobierno divorciado del pueblo. Pero si entendemos de que el gobierno somos todos y todas, entonces se nos facilitan las cosas. Estos comités de salud para llevar a cabo el programa La Clínica es Nuestra, son importantísimos, y esto porque nos están escuchando en todo el país. Es como el programa La Escuela es Nuestra, más de 100.000 escuelas, con igual número de sociedades de madres de padres de familia que reciben de manera directa un presupuesto. Y estas sociedades de madres de padres de familia, en asamblea democrática con todos los padres, madres de familia, deciden cómo utilizar ese presupuesto en el mantenimiento de las escuelas. Es lo mismo de La Clínica es Nuestra, son 11.000 comités, se les entrega en el programa La Escuela es Nuestra. No hemos tenido ningún problema, nos han desviado los fondos y no hay intermediación, ni de organizaciones no gubernamentales, ni de organizaciones sociales, ni de organizaciones gubernamentales, de ningún nivel. Pues eso es lo que se va a hacer con La Clínica es Nuestra. Vamos a esperar que concluya el proceso electoral, que pase la elección y vamos a empezar a entregar, a dispersar los fondos a los comités. Esto para que ya se vayan preparando en arreglar los centros de salud, lo que más se requiera. Este programa, solo este programa, implica una inversión de alrededor de 6.000 millones de pesos. Pero para que nos quede claro y no haya malas interpretaciones. Primero, tenemos presupuesto suficiente para todo el plan, para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Lo segundo que considero más importante, cualitativo, no cuantitativo, es que no hay límite, no hay techo para lo que se requiera y garantizar la salud de nuestro pueblo.